... ... ... ... Trata de hacer la delantera por el lado de interior de la pista del 1, punto al 2, por fuera sale a buscar el 7, más atrás queda el 5, el 4, gana terreno por fuera el 9, más abierto el 10 y el 11, pariados a cuerpo y medio queda el 8, descontado los primeros metros, el 1 por dentro, cuerpo de ventaja sobre el 7, que rápido sale a buscar el puntero, la tercera ubicación lo hace el número 2, a cuerpo y medio, por fuera lo hace el número 10, van a pasar ahora por la demarcación de los 900, hay lucha a la vanguardia, 1, 7, 7, 1, cabeza a cabeza, a dos cuerpos lo hace el número 2, este precede por medio cuerpo, el 10, gana terreno desde el fondo y abierto el 11, más atrás lo hace el número 9, recta final, el 1 por dentro, intenta la escapada con 4 largos de ventaja sobre el número 7, abierta la carga del 10 por dentro, quedan el 5, el 2 entre ambos, abre el 11, más atrás el 8 y el 12, descuentan ahora los últimos 450 metros para el disco, siempre el 1 al frente, cuerpo y medio, la ventaja sobre el 10 y el 7, que vuelven a la carga en busca del puntero, por dentro el 2, más atrás el 5 y el 15, últimos 220 metros para el disco, se acorta las distancias, el 1 al record del látigo, pequeña ventaja sobre el 7, que vuelve por dentro, el 10 insiste por fuera, muy abierto el 11, últimos 100 metros para el disco, el 1 se vuelve a desprender del 7 y del 10, 50 metros para el disco, el número 1 mantiene ventajas apreciables, sobre el 9 que entra fuerte por fuera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.